Importante. Dios tiene algo que decirte. Escucha completo. Comencemos. Amén. Aquello que te atormenta, y Él sabrá poner en su lugar la paz y la serenidad que tú y todos los tuyos necesitan en sus vidas. Dios hoy te pide que no tengas miedo. Él es la luz que ilumina en medio de la oscuridad, y tu amparo cuando crees que todo está perdido. Sé valiente, porque vas caminando junto al Señor. Dios te dice hoy que no te rindas, que sigas adelante, porque serás victorioso en su poderoso nombre. Si Dios está contigo, nada ni nadie podrá contra ti. Dios prohobirá cada una de tus necesidades. Él te pide que no dejes de confiar, porque está obrando, porque Él nunca te abandona. Y cuando más lo necesites, Él te dará aquello por lo que tanto pediste. Confía en la voluntad de Dios. Eleva una oración en su nombre, y con un corazón lleno de esperanza, continúa viviendo cada día con la mejor actitud, pues aquello que hoy parece una gran tormenta, muy pronto se tornará en la más hermosa de las bendiciones. Amén. Deja por escrito en los comentarios qué logros has tenido con esta poderosa oración. Regálanos un like, suscríbete, comparte esta oración, y recuerda, el milagro ya está dentro de ti. Encuéntralo y sé feliz.